Glosario electoral Visitantes extranjeros Son las personas provenientes de otros países acreditados por el INE o por los OPL para observar los procesos electorales en el país. Entre otros, se trata de representantes de autoridades electorales, organismos internacionales, partidos u organizaciones políticas, gobiernos, instituciones académicas u organizaciones privadas que realicen actividades relacionadas con el ámbito político-electoral o de los derechos humanos. Durante su estancia en el país, en el desarrollo de sus actividades, además de cumplir con las leyes mexicanas, las y los visitantes extranjeros no deben sustituir u obstaculizar las funciones de las autoridades electorales, hacer proselitismo de cualquier tipo, manifestarse a favor o en contra de partido político, coalición o candidatura alguna, declarar el triunfo o la derrota de las y los contendientes o declarar tendencias sobre la votación antes o después de la jornada electoral. Visitantes extranjeros Central Electoral . . . . . . .